Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Blanca2Go. Esta semana, después de algunos episodios sin invitados, estoy con Ana, de Volvoreta Spanish School. Ana es una entusiasta de diferentes culturas y de la comunicación, lo que la llevó a estudiar turismo y a convertirse en profe de español. Ana es de Pontevedra, una ciudad de la región de Galicia, pero ha vivido en diferentes ciudades y países, y hoy está con nosotros para hablarnos de programas de inmersión lingüística, cosa en la que tiene experiencia ya que ella organiza cursos de inmersión. Pero eso mejor te lo cuenta ella. Buenas, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Antes de empezar a hablar, ¿te puedes presentar para que los oyentes te conozcan? Sí, claro, gracias Blanca, gracias por invitarme, eso lo primero de todo. Como tú has dicho, me llamo Ana, soy profesora de español online, también, como tú, pero bueno, también organizo algunas veces a lo largo del año, organizo programas de inmersión lingüística en Galicia principalmente. Soy de Galicia, Galicia está en el norte de España, en el noroeste de España, y enseño español desde hace aproximadamente unos tres años. ¿Cómo funciona o en qué consiste un curso de inmersión? ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, pues un curso de inmersión lingüística consiste en estar expuesto de forma intensiva a una segunda lengua, es decir, a esa segunda lengua que aprendes o que quieres mejorar. Lo puedes hacer en tu país, en un entorno, en ese idioma, o lo puedes hacer viajando a un destino donde se hable esa lengua de forma habitual. Esto te va a ayudar a aprender el idioma más rápidamente, además de conocer la cultura y el lugar, el país, el destino, de primera mano. Vale, bueno, mi siguiente pregunta era ¿por qué crees que los programas de inmersión lingüística son beneficiosos? Pero bueno, creo que lo has contestado un poco, ¿no? Es conocer la cultura y el lugar, o ¿qué te parece? Claro, sí, exactamente, porque conoces la cultura, conoces el lugar y porque, bueno, cuando participas en un programa o en un curso de inmersión lingüística, pues tú vas a estudiar ese idioma, pero también lo vas a vivir y entonces tu progreso será más rápido. Puedes practicar haciendo cosas simples como ir a la compra, comer con gente local, pues preguntando por direcciones en la calle y con todo eso tú estás integrando el idioma en tu vida diaria y estás aprendiendo a pensar en ese idioma. Además, también probablemente vas a vivir experiencias únicas que no vas a olvidar y en esas experiencias vas a usar palabras, vas a decir cosas y esos recuerdos de esas experiencias te van a ayudar a recordar mejor esas palabras. Exacto, a solidificar los conocimientos, ¿sí? Además, creo que también en los cursos de inmersión estás en contacto con otro tipo de personas que hablan diferente. Quiero decir, cuando vas al supermercado te encuentras el acento de una persona que trabaja en el supermercado es diferente a la persona que te atiende en el bar. Y creo que romper esa barrera que los estudiantes siempre tienen de voy a entender y se acostumbran a diferentes acentos y de diferentes maneras de hablar realmente. Exacto, y además estás expuesto al idioma de manera natural, a cómo habla realmente la gente. Porque, por ejemplo, no sé, en los libros de español, por ejemplo, te dicen que para pedir un café pues debes decir, no sé, podría, me gustaría tomar un café con leche, por favor. Sí. Realmente nadie habla así. Eso era muy artificial cuando lo escuchas, que por supuesto las personas te van a entender, pero es un poco extraño. Claro, claro, y cuando estás en el lugar, cuando estás en el destino, pues ahí aprendes que, como decimos, un café con leche, por favor. Exacto, súper directo, al punto. Claro, entonces, practicas el idioma, como tú has dicho, con distintos tipos de personas que hablan diferente, cada persona con distintos acentos y de manera natural. Cuando has dicho lo del café, me he acordado que cuando aprendemos inglés en el colegio, en España, siempre te dicen, ¿cómo estás? Es el, ¿cómo estás? Y cuando llegas aquí, te das cuenta de que poquísimas personas usan, ¿cómo estás? Cuando lo dices, por supuesto te entienden y te contestan, pero es más el, ¿cómo estás? Y son cosas que no tenía ni idea hasta que llegué a Escocia y dije, ¡Ah! El how are you no es tan común. Es cierto, es cierto. O you welcome. Lo mismo. De nada, you welcome. ¿Cómo se dice de nada? You welcome. Oye, pues a mí la gente no me dice you welcome. Es que creo que no lo he escuchado nunca. Y es eso, que cuando visitas el país te das cuenta. Exacto. Como dices, a mí me gusta eso que has dicho de la conexión. Cuando vives las experiencias, vas a unir esas experiencias con las palabras que has aprendido. Ana, ¿cuál es el perfil de los estudiantes que hacen los cursos de inmersión? Bueno, las edades y... Pues yo hago cursos de inmersión para personas adultas. En mi caso, hasta ahora siempre se han apuntado mujeres. Mujeres, no sé, de edades entre 40 y 50 años. Mujeres, mujeres que les gusta viajar, dependientes, algunas mujeres casadas, con hijos o otras sin hijos. Pero todas tienen en común que les gusta viajar, que tienen interés por el mundo, por las culturas, que tienen buen carácter, la verdad. Y todas, pues eso, como curiosas, curiosas por la vida y abiertas de mente. En mi caso, siempre se han apuntado personas así. Ha habido hombres que han mostrado interés, que me han preguntado, que parecía que estaban muy interesados. Pero hasta ahora he recibido solamente a mujeres. A parte, bueno, o sea, mujeres maravillosas, encantadoras. De verdad, que yo he disfrutado muchísimo. Qué suerte. ¿Y por qué piensas que las personas, los estudiantes, deciden hacer un curso, un programa de inmersión? Porque una cosa es tener una clase una hora al día, practicar tu español. Pero un curso de inmersión es un compromiso. ¿Es una semana o cuántos días es? Yo los he hecho de una semana. Vale. ¿Y por qué piensas que deciden los estudiantes, venga, voy a intentarlo, voy a hacer un curso de inmersión? Bueno, yo creo que lo hacen para practicar español, para conocer más sobre esta zona de España, para tener unas vacaciones diferentes. Y quizás suena un poco mal lo que voy a decir. Perdón. Pero es que yo creo que lo que presento, o sea, lo que ofrezco, yo creo que es muy interesante. Irresistible, ¿sí? Hombre, claro, está súper bien. Hacemos muchas cosas, actividades muy bonitas. Entonces, yo creo que es muy apetecible. Te iba a preguntar ahora qué diferenciaba tu curso de inmersión de otros. ¿Me puedes decir un poco cómo funciona el curso y, sí, las actividades o un poco la estructura? Vale. Porque además tienes uno que va a ser dentro de poco, ¿sí? Sí, exacto. El siguiente... Perdón, es que tengo una voz muy mal. Tranquil, sí, estamos todas. Yo he tenido un resfriado también. Sí, yo llevo así desde principios de enero. Sí, no se va. No cambia. Pues, sí, el siguiente que voy a hacer es a finales de marzo. Es del 28 de marzo al 2 de abril. Y en este caso vamos a hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, para quien no lo sepa, pues es una ruta de peregrinaje histórica, muy antigua, que hace mucha gente todos los años. Gente de todo el mundo, pues vienen todos los años a Galicia para visitar Santiago de Compostela. Vienen caminando. Bueno, se puede venir caminando, en bicicleta o a caballo. En coche no cuenta. No. Bueno, por supuesto, puedes venir en coche, pero eso no es así. Pero no cuenta como la peregrinación, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces, pues el siguiente que voy a hacer es... Vamos a hacer el Camino de Santiago. Y lo vamos a combinar con actividades prácticas, todos los días para practicar español, con actividades de escritura, para practicar la escritura. Y también, bueno, pues reflexionar sobre nuestras vivencias en el Camino de Santiago en español. Y así, pues, aprender palabras nuevas y tener un buen recuerdo para el futuro. Esto es lo que voy a hacer ahora. Y hasta ahora, lo que he hecho, pues, ha sido un programa de inmersión lingüística aquí en mi ciudad, que se llama Pontevedra, en la que, como he dicho, pues la gente, en este caso mujeres, vinieron durante una semana y teníamos por las mañanas clases de español. Cuatro horas de clases de español. Cuatro, creo. Sí. Y por las tardes y el fin de semana teníamos actividades. Por ejemplo, pues, un día tuvimos un taller de journaling para crear un cuaderno de viajes que a lo largo de la semana, pues, les fui guiando con ejercicios para rellenar ese cuaderno. Colaboro también con artistas y pequeñas empresas locales para que, para organizar actividades y talleres, para que la gente, pues, pueda practicar en vivo con gente de aquí, pueda practicar español y aprender cosas nuevas. Entonces, pues, otro día fuimos a un taller de cocina gallega, donde cocinamos, comimos, hablamos. Otro día fuimos a un taller de dibujo, donde dibujamos lugares emblemáticos de Pontevedra. Otro día fuimos a una bodega, a una visita guiada y a una cata de vinos. Otro día fuimos a las Islas Tíes. No sé si las conoces. Sí. No las he visitado, pero sí es. Además, creo que el eslogan es paraíso natural o algo así, ¿sí? El eslogan de las islas. Sí. Y, bueno, la verdad, no sé si ese es el eslogan, pero es una buena descripción, porque es un paraíso. Y son unas islas prácticamente vírgenes, forman parque de un parque nacional, el parque nacional de las Islas Atlánticas. Son muy bonitas. Entonces, otro día fuimos allí, al pasar el día en esas islas. Otro día fuimos en kayak, a otra isla. Sí, hicimos muchas islas. Son actividades súper chulas, que podría ir yo al curso, Ana. Claro. Solo para disfrutarlas. Claro, yo siempre lo digo, yo creo, o sea, yo hago, ofrezco lo que a mí me gustaría vivir, que no lo encuentro. Porque yo he buscado, pues, programas de inversión lingüística de este tipo, para mí, ¿eh? Para mí, en alemán, en francés, en inglés no me interesa tanto que se puede practicar. Yo no he encontrado nada así. Sí, es que, y si yo encuentro algo así, pues yo voy, porque me gustaría. Exacto, al final creas la necesidad que tú tienes, que esperas que más personas la tengan también y sea atractiva para ellas. Claro, claro, claro. ¿Piensas, Ana, que hay algunas personas que se pueden beneficiar más de este tipo de programas? ¿O todos los estudiantes se benefician por igual? Pues, en relación al español, pues, yo creo que, bueno, sí, creo firmemente que las personas que más se van a beneficiar son personas que, por lo menos, tienen un nivel de español, por lo menos, principiante avanzado. ¿Por qué? Pues, porque es una experiencia en la que vas a estar en contacto con gente, vas a hablar, vas a escuchar, vas a comunicar. Entonces, si comienzas desde cero, en este caso, pues, no. La barrera es alta, sí, la barrera va a ser mucho más desafiante. Claro, o sea, no lo vas a disfrutar porque no vas a poder hablar. Entonces, claro, pues, personas que, por lo menos, por lo menos, tengan un nivel principiante avanzado, ya hay para arriba. Y también, en mi caso, con lo que yo organizo, pues, personas que les guste la naturaleza, la cultura, conocer gente que tienen curiosidades por el mundo, gente abierta de mente. Y que, además, tienen un interés, ya tienen algo común con el español, ¿sí? Además de viajar y conocer gente. Exacto, exacto. Exacto. Bueno, si es, bueno, pues, una persona que piensa en venir a España, hacer un curso de español y por las noches, pues, salir todas las noches a fiestas y a beber y a ir a discotecas y estar en un lugar con mucho turismo, también, también, esa persona no va a disfrutar de lo que... Es otro tipo de actividades. Exacto, exacto. Sí, es algo más tranquilo. Bueno, tanto más tranquilo. Al final estamos todo el día haciendo cosas. Bueno, no, la verdad que sí, el horario es complejo, sí. Y, especialmente, en este, ahora, el programa de marzo, en el que vais a hacer el Camino de Santiago, supongo que tienes planeados unos X kilómetros que vais a caminar cada día o vais a ir viendo. No, 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 eso no. No hay improvisación. No, no, bueno, a ver, por supuesto, si alguien tiene algún problema, pues, ahí se improvisa, pero no, 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 en el Camino de Santiago, cada ruta tiene sus etapas marcadas que tú, pues, puedes cumplir o no, pero lo mejor es que las cumplas. ¿Por qué? Porque las etapas se dividen entre pueblos. Entonces, claro, ya está todo marcado, los kilómetros que haremos, dónde vamos a dormir, dónde vamos a parar, etcétera. Sí, necesitas planificarlo, especialmente si es un grupo grande. No es como si vas con una amiga que dices, oh, hacemos dos kilómetros más o nos paramos o... Sí, sí, sí. Sí, bueno, más que sea con un grupo grande es eso. Si vas con una amiga, pues, bueno, vas más, es más flexibilidad. Sí, claro, claro. Pero, pero bueno, no hay que olvidar que yo esto lo hago porque lo disfruto, porque me gusta, porque creo que aporto algo bueno, pero también es mi trabajo. Por supuesto. Entonces, pues, claro, pues que tengo que organizar algo que sea lo mejor para el grupo. Por supuesto, con el bien de todos al final. Antes de ir a los programas, ¿tú tienes una conversación con las personas que están interesadas para ver su nivel? Sí, claro. Sí, sí, nos conocemos. Bueno, algunos ya nos conocemos porque son estudiantes. O sea, tenemos clases todas las semanas. Entonces, algunos ya nos conocemos. Pero la gente nueva, sí, nos conocemos antes online para ver el nivel y también un poco, pues, eso, para ver, bueno, si conectamos, ¿no? La personalidad, sí, si encaja en el grupo. Claro, porque vamos a pasar una semana todos juntos. Sí, necesitamos, necesitáis personalidades similares. Sí, sí, sí. Pero hasta ahora es que yo no sé por qué. Yo creo que es como que atraigo a ese tipo de personas. Exacto, probablemente sí. Sí, siempre han sido como mujeres maravillosas y... Fáciles de llevar, sí, de hablar, de tener una conversación. Sí, entre ellas se llevaban genial. O sea, se hicieron súper amigas. Eso es bueno también, cuando vas a una experiencia así y además de la experiencia te llevas amigas. Claro, claro. Es muy bonito. Genial, Ana. Pues, no sé si quieres comentar algo más. Te paso el micro. Si no quieres decir nada más, dinos dónde te podemos encontrar. ¿Cuál es la mejor manera de ponernos en contacto contigo? Vale. Pues, hay varias maneras. Puedes encontrarme en mi página web, que es www.volvoretashpanicsschool.com O también me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Volvoreta Spanish School. Y tengo un podcast también, jovencito. O sea, no tiene mucho tiempo. En el que enseño español para viajar. Y se llama... Volvoreta Spanish for Tourism. Perfecto. Nos puedes contar, ahora que has mencionado el nombre de tu escuela, Volvoreta. ¿Por qué Volvoreta? ¿Qué significa? Cuéntanos un poco. Porque me gusta mucho. Sí. ¿Tú sabes lo que significa, Volvoreta? Sí, porque yo he estado leyendo tu página web. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Pues, sí, Volvoreta es una palabra gallega. Recordad, yo soy de Galicia. En Galicia tenemos dos idiomas. Español o castellano y gallego. Y Volvoreta, pues, es una de mis palabras preferidas en gallego. Me parece que suena muy bonito. Y, además, para mí, pues, también tiene sentido. Porque una Volvoreta es una mariposa. Una mariposa sin... Las mariposas evolucionan. Se convierten de frisálida a mariposa, de capullo, de oruga. Y eso es como aprender un idioma. Cuando aprendes un idioma, vas cambiando, vas evolucionando. Y, además, también, por otra parte, pues, las mariposas vuelan muy lejos y se mueven entre países. Son pequeñitas, pero viajan mucho, como las personas que aprenden idiomas. Me encanta. Me encanta la palabra. Y ya cuando supe el significado, creo que es muy acertada. Y, además, usas una palabra en tu página web, también, que edites la metamorfosis para indicar ese cambio. Y creo que es muy correcto. Bueno, pues, sí. Esa es la idea. Me alegra. Me alegra que te guste. Genial. Pues, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedan encontrarte. Y a las personas que están pensando, que alguna vez han tenido en mente hacer un curso de inmersión. Esta es su señal, ¿no? Tienen hasta marzo para pensarlo. Así que, una oportunidad única. ¿Para el camino? Sí. Sí, el camino hasta finales de febrero. Vale. Pues, todavía tienen un par de semanas. Sí, sí. Tienen un par de semanas. Sí, es que no hay que dormirse. Hay que tomar decisiones. Sí, sí. Es ahora o nunca. Probablemente es lo mejor. Es como, ahora o nunca, porque si lo habéis estado pensando y estáis escuchando este episodio, estáis cerca. Así que, es vuestra oportunidad. Exacto. Pues, muchas gracias, Ana, y mucha suerte. Y gracias a ti, Blanca. Igualmente. Pues, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y que, como he dicho, si alguna vez habéis pensado en hacer un curso de inmersión, este episodio sea la señal y os decidáis hacerlo. Porque, de verdad que creo que tiene muchísimas ventajas. Así que, no os olvidéis de mirar la descripción de este episodio para encontrar los enlaces donde podéis encontrar a Ana y ver cómo funcionan sus cursos de inmersión. Ahora, como siempre, antes de despedirnos, recordarte que, si quieres la transcripción de este y el resto de episodios del podcast, junto con las palabras de vocabulario y una actividad extra para cada episodio, puedes conseguirlo todo uniéndote a la comunidad de Blanca2Go visitando mi página web Blanca2Go.com. Además, te voy a pedir un pequeño favor. Si disfrutas los episodios del podcast y todavía no has dejado una valoración, por favor, hazlo hoy. Solo te toma unos momentitos, o bien dejar unas líneas o unas estrellitas en la plataforma desde donde estás escuchando, porque eso a mí me ayuda inmensamente. A mí y a otros estudiantes de español que, de esa manera, podrán encontrar el podcast más fácilmente. Dicho todo esto, no te aburro más. Me despido. Hasta la próxima semana. ¡Un abrazo grande!